El cambio climático es como un tsunami en cámara lenta. No es difícil darte cuenta que han cambiado la abundancia de los animales, los patrones de migración, las especies que ya no están, que ya no llegan, que ya no se reproducen. Para los que viven en la ciudad, que están un poquito más aislados de la naturaleza, es más difícil darse cuenta de que ya está aquí con nosotros, pero el impacto nos va a llegar a todos igual. Gracias por ver el video.